Entremos a detalle, estas son las acusaciones que enfrenta Saúl Huerta que desde abril fue detenido por abuso sexual y fue liberado precisamente por el fuero que tenía. Sobre el diputado federal Saúl Huerta pesan dos carpetas de investigación por hechos del 2019 y 2021. Se le acusa de violación agravada y abuso sexual, ambos equiparados en agravio de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. El pasado 21 de abril fue detenido por policías capitalinos en un hotel de la Colonia Juárez, de la Ciudad de México. Un adolescente de 15 años de edad relató que mientras se encontraba con el legislador por cuestiones de trabajo, comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del negocio para pedir apoyo. Saúl Lene pasó más de siete horas detenido en la Fiscalía Especializada para Delitos Sexuales, pero gracias a su fuero constitucional, el diputado federal por el Estado de Puebla y entonces candidato a reelección por el Distrito 11, quedó en libertad ese mismo miércoles. Días después, se presentó la segunda acusación en su contra. Otro joven dijo ser víctima de abuso por Saúl Huerta, en condiciones similares al caso del menor de edad. Dijo, también fue llevado a un hotel cercano a la zona centro de la capital mexicana, en donde presuntamente le realizó tocamientos durante un encuentro de trabajo. La Fiscalía Capitalina continuó las indagatorias y solicitó a la Cámara Baja juicio de procedencia por ambas acusaciones. El 30 de abril se emitió una alerta migratoria para que el probable responsable no saliera del país. Pido a las autoridades de seguridad para que esté bien mi familia. Para que no nos llegue a pasar nada, el diputado no nos vaya a matar, o sea, ese es a veces el miedo, el que no podemos regresar a Puebla, el que no tenemos ya casa ni trabajo. Se solicitó mecánica de hechos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Consiste en que llevemos al menor para que hubo un señalamiento de cómo entró a la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Diputados qué hizo, qué oficina fue la que estuvo con Saúl Huerta, aparte de eso, sí habló con otros diputados, con quién comió, qué fue lo que comió. Esa reconstrucción estaba programada para el miércoles 26 de mayo, pero no se concretó. La Fiscalía la negó al considerarla impertinente. Mientras que en la Cámara de Diputados, el 30 de junio, la sección instructora no pudo sesionar por falta de quórum para votar los dictámenes del juicio de procedencia. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.